Música Colegios se dicen listos para regresar a clases, pero el estado dice que será hasta agosto. Reportan fiestas en parque de bosques, pero también a vecinos que piden a visitantes su credencial de lector. Habilitarán áreas de juegos para niños en parques remodelados. De esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. Directivos de distintos colegios de Garza García se dijeron listos para recibir a los alumnos tan pronto como el próximo mes de abril. Y aunque el secretario de Salud del estado Manuel de la O les dijo que no, que hasta agosto y de manera híbrida, ellos propusieron usar abril y mayo como prueba para el siguiente ciclo escolar. Inclusive, voces como la del alcalde Miguel Treviño alertaron sobre el irreversible daño que podrían sufrir los menores de continuar confinados en sus casas. Y calificó a las decisiones que tomaba el estado respecto a la pandemia como unidimensionales y no muy bien informadas. Sin embargo, el tono de los directivos de los colegios fue en el ánimo de buscar soluciones en forma conjunta con el estado. Según cuenta Américo Ferrara, director del Instituto Brillamont. Que de ninguna manera íbamos a empezar clases en contra de nuestras autoridades como lo había planteado a nivel nacional. Las dos asociaciones de escuelas particulares. Si íbamos a decirle que en esta manera en contra de nuestras autoridades, solamente íbamos a iniciar cuando ustedes no lo creen. Por su parte, Alejandra Garza de Tapia señaló que lo que querían los colegios era más información de cómo será un eventual regreso a clases. Y por ello, habían propuesto estos meses como prueba. Después de esta pandemia de un año de estar fuera de clases, pues tenemos que tener mucho cuidado con la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad. Que es la prioridad, ¿verdad? Claro, claro. Y luego, ¿cómo la vamos a atender después de este año sin clases, presenciales, con toda la... Pues ya ves toda la cuestión emocional, socioemocional de los niños, de los alumnos, de toda la gente. Entonces, pues es un plan de reapertura un poquito diferente para arrancar. El reglamento de Bosques del Valle está por salir. Así lo aseguró la síndica Valeria Guerra, quien adelantó que el horario de la polémica cancha de básquetbol será de las 8 a las 22 horas. Y respecto a las críticas por la realización de fiestas en el parque, la integrante del Cabildo defendió el uso del parque y criticó que algunos vecinos pidan credencial de lector a los visitantes del lugar. ¿Con qué fin? Claro. No sé qué buscan. Y esto me ha llegado de personas que me han escrito del otro lado diciéndome, oye, yo estoy en el parque de mi municipio y llegan vecinos a pedirme mi credencial de lector para ver si soy o no soy de la colabia. ¿Qué ciudadano tiene el derecho para exigirle a alguien que esté en el parque si su presencia o no se justifica? Guerra dijo que las fiestas estarán reglamentadas y defendió las clases en áreas verdes a los niños, algo a lo que los vecinos se han opuesto por muchos años, que se lucre en los parques de San Pedro. Los colorines, los hoyos, todos están llenos de clases. ¿Sí? Esta es una necesidad que creo que todos los padres de familia y todos los ciudadanos podemos observar. Las escuelas están cerradas, hay demasiada presión de los padres, los niños ya por salud están saliendo a los espacios públicos. Yo pudiera decirte, te invito a ver otro enfoque. Los niños por salud están buscando espacios para hacer ejercicio y se están organizando los papás con maestros. ¿Sí? Muy bien. En la mayoría de los otros parques la gente no está reportando. ¿Por qué? Porque estamos siendo solidarios. ¿Sí? Estamos y hemos estado acostumbrados a que los niños usan esos espacios a veces con unos adultos, si el papá, si la mamá o su maestro. Estas son las breves de Sierra Madre News. Las áreas de los juegos infantiles de los cuatro parques remodelados por la actual administración serán abiertas a los niños y contarán con visores para cuidar la sana distancia, informó la secretaria de Cultura de San Pedro, Marta Sañudo. Nuestra idea ahorita es hacer notar que la salud mental de la niñez es también muy importante considerar. Es muy importante que los niños se puedan mover, socializar y aprendan a vivir con el virus. O sea, aunque alguna área, una sección de la población esté ya vacunada, va a haber muchos que no. Entonces, vamos a necesitar que los niños aprendan a convivir en el espacio público. Cosi Hopi Montero, titular de la agrupación Reforestación Extrema, pidió cambiar el trazo de una pista de bicis que se colocó al norte del Parque El Capitán. Y es que el camino aprisionó a varios árboles de gran tamaño en el lugar. Bueno, estos árboles, en general todos, pero estos en particular, son árboles que tienen raíces muy superficiales. Y la razón es que todos los árboles tienen raíces absorbentes muy al nivel del suelo. Sí. Le explico, si tú tapas eso, si le pones 40 centímetros, 60 centímetros de tierra amarilla sobre el nivel original del suelo, lo que vas a provocar es algo que se llama sofocación de las raíces. Y eso va a alterar las condiciones del suelo, tanto químicas como biológicas. Y eso va a provocar que, eso va a empezar a provocar problemas de salud en el árbol. Y hemos visto infinidad de veces proyectos de estas características que lo que pasa es que árboles como estos en dos años se mueren. En sesión de Cabildo, el regidor Javier González Alcántara pidió ya no destinar más recursos al Museo La Milarca. Señaló, así lo dijo, que no tenían llenadera y que eran un barril sin fondo. Esto es todo por hoy. Y no deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.